el capitán ella tumbó el capitán comprado hace pan agarró en una serie una bebida de hecho y lo puso a dormir y agarró ese equipo y me lo llevó a mí y yo mami ahora estoy asegurado mami ahora si me dice ya tú no sabes nada eso falta más y la tipa agarró de poquillo con la pistola suelto uno para arriba bobo digo está buena miro el peine está nuevecita toda la vaina me dice eso es para que ande con los primos míos que los primeros míos atracan y yo está bien pero primero yo no han compito la por lo primero ya no eran de nada en aguajero que pasa yo le caí bien a un tipo que era el psicópata de ahí cuando ella duró como una hora sin verme que ella me volvió a ver a mí ella me ve con un tipo ese hay papi no ande con ese tipo yo le digo y por qué me dice ay no de como ese tipo papi ay 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 saludo mi gente saludo bienvenidos como siempre aquí dándole la gracia a dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día mi gente nos encontramos aquí en la cabina de la nueva cabina de guillet tv aquí ustedes saben espero que estén todo bien y que nos sigan apoyando como siempre que se suscriben que no te suscrito de like active la campanita notificaciones para que sean disfrutando de nuestro vídeo y vamos a romper aquí estamos con una leyenda de la calle y de la cárcel así que ya ustedes saben mi gente esperemos que les guste este vídeo que le den like y lo compartan manito que lo que cuál es tu nombre van y tripillo el menor como tripillo el menor ya bienvenido aquí a la cabina de guillet tv como siempre entonces tú tiene una historia bien fuerte hoy no la va a contar la vivencia es a toda la vivencia a todo a manito que tengo tú sabes que viví en la calle de verdad antes antes de que me empiece con los detalles de dónde viene como el tripillo el menor de dónde viene el tripillo el menor de jaina de jaina y nace y de jaina de jaina moza bueno yo creo que tú no cuente a este público aquí que no cuente esta vivencia tuya desde qué edad tú comenzaste la calle que te llevó a ti a esa vida cómo te creaste la crianza cómo fue tu padre tu madre cómo te crearon bueno la calle que yo cogí no la cogí porque yo quería sino yo la cogí por mi mamá porque no era que mi mamá era de la calle sino que mi mamá tenía un bar de mujeres prostitutas en la calle entonces yo tenía como 14 o 15 años y yo nunca me quería acotar de que por dejar mi mamá sola en el bar tiene mi padrato y tiene otro hermano por lo que mi hermano no era de que muy amante a la calle se contaba temprano pero mi padrato también en otra persona que me gusta mucho los problemas pero yo siempre pensaba que mi mamá no se podía quedar sola en el bar habían como algún alrededor como de 5 o 6 cuero ha ido a poner claro cuero habían ahí que se la buscaban por su cuarto yo vendía super paciente vendía por ahí con una cajita de fósforo siempre cogía par de bolsa cumplea 5 6 gramos la juntaba y los ripiados la embolsaba sepa de bolsita en una caja de fósforo en ese tiempo y yo pichaba al pasito a cacho de mi mamá ya sabía pues ya me hace creer que no sabía yo sé que tampoco ya sabía le llega entonces mi mamá me veía pichando me dice nunca te chulo con un cuero que los cueros te sacan y te llevan al desperdicio de la calle pero no sabe cómo le gustan las mujeres uno siempre le gustan las mujeres qué pasa yo con mi mamá ahí en la calle todos los días mi mamá no quería que mi mamá se acuete en el baal y cosi lo otro llega un cuero que me cayó me llamó la atención un cuadro llamado wendy de la mina que llega una tipa que me cayó guau yo dije guau qué tipo me entiende cuando llegue esa tipa de la mina ya tipo me llama la atención yo comencé un romance con esa tipa la tipa de una psicópata la tipa una chuki sin cuchillo porque la tipa lo que hace es que se cambia los ojos de colores ella compraba ojo verde ojo azul ojo rojo y se lo pondría mañana con los ojos rojos un día mañana con los ojos azules un día amanecer con los ojos de cualquier color y se lo cambiaba la tipa que pasa habían tres mujeres en ese baal ese día había un viejo que hubiera cobrado de los pantanitas de ahí hubiera cobrado una x cantidad de dinero el viejo tenía su dinero ahí guardado y el viejo tenía dos mujeres sentadas qué pasa que las dos mujeres que tiene el vídeo tienen dos blusas rojas la mujer mía como el ominera habilidosa agarra y se pone otra blusa roja ella y se mete al fan tumban al viejo cuando tumban al viejo el viejo se frica dice la que me tumbó una que tiene la blusa roja a totalmente la tipa que era mujer mía que ya no lo digo mi esposa la que era todo se agarra la tipa y se quita la blusa roja y se pone otra blusa para que no le peguen ese muerto a ella porque ya le quitó un banco no cuarto un viejo le quitan que le quitan en ese tiempo había como 60 mil pesos que era mucho cuarto para comprar muchas cosas entonces el viejo está que vaya a la policía que habla con la doña que va a ser esto la tipa lo que tumbó su cuarto es para llevarme a mí con ella ella quiere salir conmigo de ahí ya estaba la tipa también entregué en mí y ella me dice bueno vámonos papi le digo yo cuando el mío vámonos para los minas allá cuando yo vivo para vietnam digo yo no va a volar a vietnam entonces de madrugada yo agarro 25 mil pesos lo paso a mi mamá por un hoyito de la casa dijo cuando estuvo esta orego me voy tranquila todo frío le pasé a mi mamá 25 mil pesos me fui con la tipa para los minas a vietnam para allá ayer llegamos una boutique compramos tres pares tenis cada uno igualito tres pares gorras tres pares de chaqueta ella compró más ojos de colores me compró para el de bermuda la tipa la tipa te entregué en mí me entiende entonces llegamos a la casa de ella en la casa de ella para ella no hace coro en la casa de ella ella se cobró en otro lado que le llaman la barquita por ahí abajo la barquita que me pasaba una perdida ella me dice papi yo no hago coro aquí hago coro para allá para la barquita ahí hago coro y a fogón y toda la vaina digo yo voy dale para allá pero que te entregaba en mi tipa yo lo que te entregaba en mi tipa y cuando te entrega una mujer dicen que un pelo de un culo para a la madre y un de buey porque no se va a pasar de agua otra de culo me entiende cuando llegó ella de la mala mamá le llaman luz y la salud un abrazo mismo como tú estás y tú yo con wendy digo si yo con su hijo ahora mismo la mamá vio que la mamá aprieta los dientes nada más dice hay mi madre y que lo que pasa donde usted preda los dientes no 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 tranquilo la mano me quiere decir nada porque su hija cuando ella me dice papi vamos a ponernos ropa vamos a llegar para allá abajo donde hago coro para la barquita y le dice la mamá no tiene ese muchacho por ahí no te lo lleves por ahí ese muchacho dice ella no mami yo vengo de una vez ya dure una vuelta por ahí cuando llego por ella por ella se cobre una vaina del diablo a fogón a fogón a fogón a fogón que los tigres andan por ahí como si fueran policías digo yo voy a caer que son por policía me dice no son tigres pagando la pistola por fuera aquí aquí donde tiene la dirección me dando tiro y como se tiran los tigres también dando tiros y para que no traíte para mí se ya no es que este misión que llegó coro para mí eso es normal para cada una costumbre digo yo coño para que me maten ella me dice tranquilo que te consigo una pistola a ti digo yo verdad bueno me quedo en un lado bueno la primera noche como se hace delito por ahí me junté ella salió por ahí y que a buscarse cuarto yo me quedé con un tipo que le gustó la forma mía que el tipo hizo pana mío el tipo me dice ando buscando un tipo para que me ayude a cargar una mercancía que rompió un colmado digo yo de verdad te rompiste un colmado vamos a darle para allá cuando le damos para allá el tipo tiene un colmado roto pero cuando entramos al dentro del colmado el tipo tiene un tipo en el suelo sangrando y le digo yo venga acá no lo tuviste que era rompiendo lo que viene o no yo agarra el tipo también y le di también durísimo porque el tipo se quise poner fresco lo que me colmado y mira la dosis aquí la garra tú la garra yo digo dame la dosis a mí ven le digo yo mira mi hermano los cuartos se buscan en la basura o en el saco de arroz o en el saco de azúcar con el freezer lo trae los cuatro buscan los cuartos ahí el tipo está equivocando los cuartos y no los hay llegando yo me digo a buscar los cuartos yo pero estoy viendo un hombre que está en el suelo sangrando digo yo ya aquí estoy metido al medio y ahí hay sangre y aquí tengo el colmado está en el suelo yo lo que probablemente agarre un buco en el freezer veo un viaje moneda en el freezer del tamaño mucha moneda cuando veo un poco por otro lado el tipo está asustado y no te asustes fui yo te creíte ese tipo y la cámara la tumba o la cámara de la tumba o toa digo yo audio mío lo que me metí de repente de repente estoy metido en una vuelta y no sé cómo va a salir porque estoy sentada en un lado esperando que la típica que era mujer mía y de repente tigre agarré y me agarré y me manda por lado cuando agarró encontramos como 80 mil pesos para que la verdad cuando le viene el tipo y me dice a mí mira pero vamos a llevarnos ético no me hable de cargar nada vamos a 100 mil pesos y coge un wiki ti un wiki yo ya por tipo de que haga un grupo disparate porque el tipo lo que anda de desacatado en vicio él lo quiere cargar con el colmado entero como que nosotros damos una guagua andamos nosotros solo nada más yo agarro hábilmente mango par de wiki mango par de tarjeta en ese tiempo usaban tarjeta tarjeta mande par de tarjeta y par de wiki mangué gilet lo más caro arranque por ahí cuando arrancamos hay una vaina que ya vamos a 101 escalones vamos a 100 escalones caminando 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 dicen wey párense ahí wey párense ahí no yo agarré la mente caracara trillé solté para atrás y ella para que con una vaina digo bueno hábilmente me despojé de un poco de allí la gira y le presta mucho y le mandé para el de wiki atrás porque la dos tampoco tiene mucho tiro tiene como tres tiros volví tiró otro pero hoy cuando veo digo queda uno porque ahora se cogían ocho tiros con una recabra con siete una recámara el tipo cuando miro para dar nuevo al tipo digo ay mi mal tipo me dejó solo el tipo se verá pido como llegó al sitio le le digo porque te mataron ahora que está una hora de tu tiempo hace digo llegamos llegamos un punto de hora de noche ahí abajo un tipo de llaman caco allá abajo que tiene una pila de gente y pila de todo ahí el tipo llaman caco el punto por tipo no paraba ahí el tipo de a su corrido su vaina y vendimos le vendí la gilea y vendí hasta las letras y vendí lo que tiene que vender ahí le llega cuando yo agarro y hago así que bajo la mujer ya viene ahí la tipa que era mujer mía me dice que hiciste yo dije no yo vengo de romper un colmado ciudad de diligencia y yo cuando otra y terminó no se me dio la vuelta vídeo de la vuelta mía y se me dio ella me dijo a mí me dijo de que estoy decidido rompí un colmado dije yo ella que te hiciste dije yo a mí no yo no hice nadie de la vuelta y se me dio y le dice preguntan a los tigres ese tipo ese tipo un desacatado ese tipo en ébola ese tipo donde en eso que tú trajiste tú sabes que ella hacía bomba que el mario que ella trajo lo último cuánto años tú tenías ya cuando eso yo tenía como 16 años 16 si cogí la calle 16 años por por vía de esa tipa porque yo no pensaba coger la calle ahora yo cogí la calle por vía de esa tipa tú le llega entonces la tipa me dice mi papi pero tú no puedes estar desarmado y yo le digo no esto es muy grande para yo andar con esto una penca 12 para todos lados de arriba abajo la tipa me dice a mí me agarramos nos fuimos para sabana perdida esa noche a dormir no quise dormir en los minas porque yo siempre hace un delito no me gustaba dormir ahí ella me dice yo no ponte una tía mía a dormir para allá para aquel lado para los minas para sabana perdida perdón cuando cogemos para sabana compramos compramos mucha droga tú sabes por nos sentirse bien compramos maris por no fumar y en ese tiempo no estaba partida ni nada de eso nada más había marihuana y perico entonces compramos marihuana y perico cogemos para allá por la casa ya no podía meter qué pasa a mí yo hubiera ido por ahí por donde la tiene una vez de visita y me hubieran dicho a mí que hay una casa que uno no podía meterse porque un hombre que vivía ahí se aholcó el hijo con la familia entera pero esa es la primera vez que tuvieron con ella los minas no yo hubiera ido por la cara no viví hubiera ido de metáfora me entiende así chonchangüí porque ya tenía como allá de mi mamá tenía como un meipi con el bar y ella me hubieran oído pero hubieran oído entre el noviecito y cosita así por no de que ahora tiene esa relación ese romance en lleno después fue que a través del tiempo nos fuimos dando y dando y dando y nos fuimos conociendo hasta que en gran palmo hicimos mar y mujer le llega entonces cuando llegó ya por el pérdida que no me va a cruzar el puente para que el lado el puente sabe lo domina se van a perdida llega y digo yo no puedo ir a tu casa a la tía tuya perdón porque no se permite consumir tú me dijiste tenemos uno que tenemos cuarto ay yo los 80 mil pesos que yo cogí al tipo yo le di como 30 me quedé como con 50 tengo de wiki en la mano me entiendes que los muchachos pero cuando hace algo bacano tú llegas aunque tú no tienes que dar como quieras porque si tú manga y tú también superman y tú no estás en la rocita más para adelante dicen el tipo no camina ni nada es un tigre pero no camina hay que hay que tumbarlo o matarlo me entiendes y yo que regalé para el de wiki y regalé para el de peso y lo que compré le llega entonces cuando llegamos para aquel lado pasaban a perdida nos metemos para la casa que nos hubieran dicho nosotros que el tipo se verá se verá holcabuel y ver a matar la familia entera con un leo creo que hizo no metemos esa casa mi hermano consumo y consume 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 qué pasa que a mí se me olvidó que me han dicho me han puesto claro que lo que con esa casa cuando yo veo en esa casa veo como un celaje así como vaina rara digo yo vea acá pero yo está hablando con un tipo de mimito pero que le veo que la mujer me está para atrás de uno de uno tipo de mimito será una muerta y sentí la casa angrimosa que a mí se me fue el deseo de consumir y yo me quería contar no no yo dije que no la droga yo dije que lo que me tiene así es que hay algo que la casa está pesada está pesada la casa hay algo fuerte en la casa vamos de aquí se me tumbó toda la nota y ya me dicen sí pero vámonos pero vamos a mochichamos algo yo no no vamos a cenar nos fuimos contra la tía de ella tum 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 tocando la tía de ella manito mire de que nosotros la tía de ella no abrió la puerta no abrió la puerta fue un primo un tío de ella le llaman javier lo que es lo que bochó allá afuera berrió como un buey lo que viene a traer nosotros un buey como un buey una venía una cosa más nosotros mi hermano como un buey de río esa cosa era cristiano el tío de ella tiene a veces cinco horas ahora 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 y repeniendo y repeniendo y repeniendo y repeniendo y repeniendo y repeniendo y perduró como compilando con esa hora con esa cosa como media hora rependiendo y luchó como esa cosa de repente salta la tipo de que me está volcando y el tipo el tío de ella javier comenzó a reprender a los demonios a que se le fuese encima y se puso la noche en calma yo nunca dormí así me olvidó que yo tenía dinero que tenía droga encima que tenía cualquier cosa amanecimos yo no me quiero quedar aquí yo me quiero ir porque lo que me rió noche ver yo como un buey y por aquí no hay vaca ni hay toro y eso berrió como un buey manito qué pasa al otro día nos fuimos que por ella me llevó a secura ya no quiere irme de por ahí porque me gustó me gusta la adrenalina me gusta eso no es que están que sólo ha hecho de la barquita para arriba claro ya yo no me quiere ir de por ahí ya yo quería quedarme por ahí porque me gustó el sistema de por ahí porque por ello se tira el plomo con ellos pero yo estoy desarmado a ti me dice a mí yo jodo con un tipo que capitán y cuando la pinta consiguió una pistola a ti con los primos míos atracando para cuando la tipa se va de que cuando el capitán yo no quiero salir porque tengo un tapón de por ahí armado ya yo diciendo que rompió un colmado por ahí uno que llegó nuevo me dicen el jainero el jainero por ahí que anda con wendy cuando la tipa de ella para que viene con una pistola nuevecita de paquetes el capitán para ella hacía amor con el capitán ella con el capitán ella era el amante capitán ella tumbó el capitán compró todo hace pan agarró en una serie una bebida le echó y lo puso a dormir me lo llevó a mí y yo mami ahora estoy asegurado mami ahora sí me dice ya tú no sabes nada eso falta más y la tipa agarró de poquillo con la pistola suelto uno para arriba bobo digo está buena miro el peine en la nuevecita toda la vaina me dice que se hizo para que ande con los primos míos que los primos míos atracan y yo también por los primos y yo no han compitido la por lo primero ya no eran de nada eran aguajeros que pasa yo le caí bien a un tipo que era el psicópata de ahí cuando ella duró como una hora sin verme que ella me volvió a ver a mí ella me ve con un tipo ese ay papi no ande con ese tipo yo le digo y por qué me dice ay no de como ese tipo papi ay 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 no ande con ese tipo digo y por qué ese tipo lo que mata gente digo yo como así por tú crea que tú porque tiene pistola a mí para que yo ande en la pámpara en el corredero con los tigres y si perfecta con los primos míos pero yo lo primo tú y yo no condenado que tiran tiro para arriba le dan a gente le tiró por los pies y yo no es que se tigre le llaman y van el varón de dios el tipo una para quien en la barquita ese tipo lo que mata gente y mata policía mata todo el mundo es tipo un otro diálogo yo que ya yo le caí bien a él me llevo a su casa con mi su casa el tipo no me caí bien a mi menor tú estás todo tú eres puro el tipo yo le guste porque con nosotros en que son tigres de verdad se gustan como como si fueran mujer mujer amarillo y el tipo yo le caí también le comentan a mí que el tipo era cristiano el tipo era cristiano para que se vea descarriado el tipo era fultrado con la guerra el tipo le caí bacanísimo el tipo de tipo hay papi se me dijo no ande con ese tipo no ande con ese tipo y porque si tú me cuesta una pistola a mí porque yo ande desacatado me dice ya no pero con ese tipo no es que ese tipo lo que mata gente el tipo era un asesino un psicópata un tipo era un asesino de verdad el tipo no andaba en eso el tipo para que yo vea quién es él el tipo bajo conmigo un día por la baja del diablo por ahí de que el mango un corizo así el pecho le dio dos balazos y qué fue que dicen esa gente no sé por quién soy yo por aquí abajo me que respetarme mejor que yo dije no yo no era para decirte la que droga una droga que no es él para decirse la el que me la dé a mí yo ando con mi metal enganchado yo digo que en este tipo de tipo y otro tipo de tipo una para por aquí ese tipo un lío chacho tú no sabes con quién ando junto yo me jale el tipo el dueño el punto el jefe del punto me dice mira no ande con iván y por qué que ese tipo un lío ese tipo malo que mata gente ese tipo lo que le gusta mata a la gente que tipo se fulte fultrado pero bueno que yo soy amiguito del ya y si yo me le quito a él él va a pensar que lo traicioné y el tipo lo que me pueda problema a mí no podemos puede matar a mí me dice el tipo que a lo que nosotros vamos a salud y hoy hace un robo muy vámonos vamos para allá aportaba decidió a toda él o tengo que mostrarle y también soy pampara me lo voy a quedar atrás el tipo yo tengo que mostrarle aquí también soy pampara también cuando arrancamos para san luis llamamos un taxi de la casa de él cuando el taxi frente a la casa de él el taxi le pone la pistola y dice dale para san luis no dale para san luis para no matarte cuando lo dio para san luis allá el taxi lo dejó en una esquina antes de llegar nosotros el juidero porque tiene esa casa ubicada hace mucho pero no tiene componente para llegar a esa casa le llega cuando llegamos a la casa el tipo le dijo el tipo oye que lo que muestra y alta cita vete tú no me habito no dicen al tarjeta se fue a tu usar el carro no volaban no sé ni cómo cuando llegamos a la casa era hacer una transa que no tenga que amoldar es una vieja que tiene unos cuartos que tiene pero no hace mucho una vieja que era preta mitad que la tiene ubica hace mucho tiempo con ella con quien y cuando llegamos de la vieja ya doña que si yo que él tenía un nombre por cual iba a la vieja como llegar a la vieja cuando el nombre abrió la puerta y muchacho para que fue eso la vieja y nave la abrió ahí la cacho en alta y yo miro para atrás yo lo que hago que trancó la puerta rápido porque el de que la cacho el dejo la puerta abierta porque el tipo de un alumnático de todo solo solo nosotros solo cuando me dice él ve allá a la cocina y busca por la estufa una funda llena de cuarto el tamaño me dije eso que estamos buscando bingo me ya agarra la doña él y le mete una media dentro de la boca y después que meterme dentro de la boca le mete otra vaina que otro trapo aquí adelante y la mola sea la mano y la pone a boca abajo me dice vámonos vámonos y me dice no tengan que la pistola vamos con la pistola en la mano lo mismo con la pistola de la mano para si caminando por la gera al pacífico qué pasa que pasó en guardia él pensaba que se vuelve a andar con nosotros a coordinar lo prendimos en alta de que él prendió cuando te crees que el tiraje también tiraba uno él tiraba dos para yo tiraba tres para que el tipo ya me hicimos loco que yo soy menos que él me entiende me hicieron loco me gusta tu forma tuya cuando anda contigo tú eres decidido tu reato yo le creyó si puro manito es no que yo te lo diga que estoy dando mi forma es que pasa llegamos allá repartimos lo cual todavía como 200 mil pesos el tipo era tan puro que medio 120 y cogió el 80 el tipo era puro 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 la mujer cuando llegó allá al bloque voy que la vuelta loca buscando el amor me llamó a todo el mundo que yo ando con un tipo que mata gente que me va a matar que si yo que la televisor y ya ve cuando me maten a mí y va y mi madrecita en que te metido y te metió en una candela del diablo me compro par de gorra me compro par de flor me compro par de teniendo a todo con el tipo el tipo al kilo un carro comenzamos a otro tiene el carro qué pasa que la mamá mía me dijo vengan ven para acá dura par de días mi hijo yo cojo y voy poniendo maduro par de días pero no me hallo en mi casa no quiero andar con el tipo arriba abajo ya ni la tipo me gusta yo creo que el tipo que me gusta ahora anda con el tipo troteando haciendo de todos los disparates el tipo agarramos y caemos presos por redades y andando sin pistola sentado al frente la casa de él fumando en un bate pasó un teniente a pie y no agarró nos metí en preso en el tratamiento de Vietnam ahí mismo qué pasa si ya sacamos una pistola del tratamiento nosotros para que tenga una idea si el tratamiento de Vietnam de los minas para tú salir a mí a tener que salir para afuera de abrir la puerta y tú pasabas cerca del escritorio de lo policía cuando en una él sale de que a mí y el fler era flaco flaco entonces el policía como que se le descuido y el halo como la gaveta y una pistola y la metió para hacerlo otra vez cuando el tipo me dijo dentro de hacerle y que es porque te hiciste mucho ahora no me robé una pistola de ahí y yo hay mi madrecita y yo y cómo vamos a que todo de aquí me dijo no le pare busco una funda negra que haga tú y que hago yo mierda y mierda con esa funda agarramos la funda negra llena de mierda tiramos por atrás para la tiramos por fuera por los barrotes al otro día nos soltamos nosotros nos ponemos capitol ahí porque nos soltamos y somos delincuentes nos están buscando cuando mandamos un chamaquito mira atrás los chamaquitos que andan en bicicleta él siempre tenía parles de chamaquitos alrededor de los atacamentos que se ponían ahí lo que sean los policías vamos a buscar a fulano a matar a fulano entonces le mandamos parles de chamaquito de lo de él vayan allá y busquen una funda que está llena de mierda y tráiganmela aquí los chamaquitos delincuentes 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 de verdad era delincuentes de sangre él era más mayor que tú él era un él tiene me lleva como dos años no mucho miraba como algunos años en él pero él tenía más trayectoria que yo él tiene me trae de que el tipo de un chuken desacatado pero que la realidad de él me despertaba la adrenalina mía qué pasa le quitamos la droga chamaquito la pita la vendimos a un capo se la vendimos 15 mil pesos y yo agarré dije bueno compadre yo tengo que llegar a mi capa al día porque ya de que un día una orden el palacio que lo que está pasando debajo en el hoyo que iban a andar con un jainero que está haciendo pila de desastre porque tanto los tigres recogidos en la calle a nosotros porque el tipo un bobo qué pasa yo me pongo a ver que a vender de abajo y puse a vender allá abajo de un tipo que llamaban pepa un poquito la enganchada ahí van a esa palia lo agarran no manda para el palacio yo me quedo ahí vendiendo capas de que ponerme del bloque le mando 10 mil pesos para ya para el pal palacio me manda diciendo que muchas gracias que tanto que no le pare y sea un operativo tan grande por el osama por el aire y por la tierra mi hermano no me dio tiempo ni a jalar más de 50 mil gente por el aire por el osama por tierra ficales con macote en mano perro policía todo el mundazo mi hermano buscando al jainero buscando al jainero y que iban a limpiar el barrio la madrid se andoña entre padres no estamos limpiando el barrio pero yo no sé que soy el jainero cuando yo hago así el tipo tiene una pistola está premiado el tipo gíncate yo comando no me maté gíncate mexique lavando la nuca mano en la nuca gíncao y torquilla por el fin que se sin que se sin que de mire está premiado manga con esa pistola yo tengo 16 años pico bueno menor por panas yo me voy por dentro de mí voy para hallos menores manito yo que tengo primer amiguito allá en hallos menores qué pasa la pintura que se dio que la limpian y la también no tenía muerto un grado militar eso me salvó cuando me manda para hallos menores en hallos menores de que llegó al par de enemigos míos que están en ráfaga lo que dicen ahí llegó el jainero el día ya el 18 de jaina me tiempo la tercera van a boca sin cuando aprendió manito eso de amigos tuyos eran de jainas de jainas de jainas de la corrida en jainas sí como amiguito como como menorcito siendo pilaña para que en ese tiempo lo menor eran dañinos eran rabiosos me entiende y tiene un coro que llamaban pato bola calamila nandito que hace robarnos pila bicicletica y los motoristas de la esquina de inusaban en ese tiempo de que vean una cadena o algo que se le da concha de que vean cadena o algo y una vez menos de aquí o una cadena entonces los líderes de ese tiempo no eran de que por el problema mayormente era por por cosas que uno mandaba y lo tumbaba al otro y querían sonar tienen ganas de sonar los menores en ese tiempo tiene un par de enemiguitos yo también que hubiera partido también con pedra durísimo de verdad o también un par de gente también me entiendo menor siento que no lleva la machetazos ya en alta claro manito porque yo dice que para que llega a mi caja que llega la tuya le llega a mi mamá me dice antes de edad de nadie el que te da a ti parte lo par de enemiguitos no se me miran ayer las hayos menores manáucas 5 no fue prendido metiendo una tercera y con un chamaquito con una con una varilla lima que no pueda yo ni bajar y nada 5 no me prendió una tercera pegado el techo gente que acaban de cocinar y que daba la candela meten 1 2 3 4 y 5 5 no se prendió por arriba yo hay como 5 nace como un pollo horneando horneando me hay mi madre dios mío y mi madre dios mío que pasa nada podría pasar los niveles de apagar me bajan de ahí y yo como así del baño del baño para allá y yo voy mi madre dios mío que lo que va a pasar ahora lo que ya tú sabes y yo que verá que yo preso de atacamento pero me ha cogido calce así es un bobo 9 qué pasa me encuentro amiguito 4 panamíos de allá de los minas que caen siendo menosito ellos y yo hábilmente me puse a curarlo a untarle pomada a lavar el pie para que no le cojan sangre ni herida ni nada y sólo chavito con un psicópata que nosotros no sabemos cogimos el control qué pasa los chamanquitos se sanan toda la vaina hay uno de chamanquito que se para con una cuchara alemán de la puerta dijo el control lo cogimos nosotros hoy y hubo otro hijo quedó como así se armó el ruidero se armó el ruidero prendió uno hubo uno que mandó un baigón y prendió tiene una una cosa amarrada con un palo y le marrón a comuna como una cosa y prendió la colcha y con ese baigón hace un dragón así que quemaba 56 presos juntos lo que están controlando cuando ellos llegaron eran eran los jaineros los enemigos tuyos los jaineros uno cuantos hay una época hay negrana de otro barrio ellos hay negrana de una cosa en ese tiempo tú decías fulano de tal uno se dice que fueron de tal por cuidarse la policía en su pela uno le quitamos el control a ellos nosotros llevamos ahí como tres años controlando no se abusaba no nada la comida se daba cana mente la ropa que te mandaba a tierra tuya la compra de mandaba de la compra tuya la gente se sentía bien con nosotros los mismos presos porque no estaban controlando combinado con los mismos policías por noche no llevo tengo sino no abusando no abusen no abusen y nosotros no abusaba no hay qué pasa yo 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 cumplo 18 le llegué a hora de mandarme para halló van a halló mayores los cuatro menores son psicópatas se van conmigo también conmigo son cinco pero manito digo guay me más yo no es el tampoco lo que traslado y voy lo que estoy en calambre que voy para halló más mayores a entrar los hombres y yo siempre a los honrones que queda lo menor de que lo que le hacen pila palomería que vaya ya una pequeña pregunta y allá en cárcel de menores ya tuve cuando llegaste te pusieron un banafe para que para que pierna era como un pollo en los enemigos tuyos que tú encontraste allá grandes haina si cuéntame de eso después que tuvieron el control allá al usted de los mineros ya digo tú eres hay dinero con los mineros que otra experiencia tú tuviste allá después que cogieron ustedes el control allá otra vez que llegan para el de gente de fresco que querían coger también la tuta porque siempre llegan gente menores quieren coger la batuta le llegan quieren saber cómo lo control lo que pasa que tengo la verdad a veces uno tiene una gente que pela por uno que a veces no uno cuando no aprende a pelear uno se paraban yo me paraba y lo mejor que yo tenía también se paraban eran rabiosísimos separados porque eran los mineros de verdad rabiosos 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 que la primera de verdad y ahí para allá nosotros contamos par de pelas digo la verdad porque bien para la gente ya con el control nosotros podemos par de puñal a par de gente no tienen par de pelas una pelas del muchacho dejarlo bate marcaba otra uno y tuve un par de experiencias fea y fea 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 pero qué pasó estuvimos un tiempo cogió experiencia que subimos subimos su primo lleva el control que no había abuso porque el problema es lo que llevan quieren abusar y te mandaba una comida a ti la comida era de ellos que te mandaban unas compras y la compra de ellos pero llegando nuevo ya querían aprender a ver no la aprende después no tiene que aprender prendiéndola el ruidero porque si tú abrir y la pegaste ya tienen la parte tiene miedo y el tipo llegó y una vez que yo bien aprendió es tipo un tipo un bobo pero tú llegaste y te quedan tranquilo y cosa me entiende a mí no me quedan en 5 naves porque porque yo venía saben que yo venía vaya a fulano que del bar del barrio de ayer 18 que yo que va a fulano que del corazón y fulano ustedes saben tú sabes hay gente más que quieren sonar con uno para sonar por el barrio con fulano aquí lo agarré el 25 no se prendió para llamar a sonar con uno tú sabes entonces nosotros también la aprendimos de mala manera agarramos ese mismo dinero también con el jugo los mineros otra vez se la pusimos no te hirieron